Desde un principio comenzaron, ya hay gente grande que surfea hace mucho tiempo, fueron los primeros en desarrollar la actividad en la playa. Nosotros llegamos un tiempo después, pero bueno, vinimos con la idea de poder generar un encuentro. Empezamos a ver a Radatili como un foco bastante lindo para poder desarrollar la actividad. Es algo que se puede promover mucho. Empezó como un grupo de amigos, con esa idea. Y de a poco nos fuimos formando, nos pidieron la posibilidad de hacer personería jurídica. Eso nos habilitaba a poder hacer algo como esto, a poder desarrollar la actividad, fomentarla. También que le llegue a la sociedad, que mucha gente está interesada. Hemos tenido mucho acercamiento de personas, en búsqueda de escuelitas, en búsqueda de clases, de tablas. Así que bueno, estamos formando, estamos comenzando. Hay un muy buen equipo que está con esta idea y bueno, la idea es poder fomentar el deporte. ¿Se puede surfear entonces en Radatili? Digo porque, a ver, para lo que no entendemos mucho, por lo menos sí sabemos que se tienen que dar ciertas condiciones. En el agua, en la playa, no en todos lados se puede desarrollar la actividad. Sí, tal cual. Se tienen que dar varias condiciones, particularmente en Radatili se tiene que dar la orientación del viento, del oeste. Y se tiene que dar también la orientación de la ola o del mar. En este caso del este, del noreste o del sureste tenemos la posibilidad. También se puede desarrollar la actividad más. ¿Van a hacer exhibición? ¿Va a haber una competencia? ¿Cómo es más o menos el mecanismo? Sí, estamos formando para hacer una competencia, algo para un encuentro que se está destinado para marzo 2022. En tanto lo que es invierno hay olas mucho más grandes normalmente, siempre el suel, se le llama a las olas cuando van entrando, es más grande. Así que estamos apuntando a hacer un encuentro para 2022. Hoy lo que estamos haciendo es inaugurando el lugar, inaugurándonos nosotros como asociación y bueno, con toda la gente alrededor también.